En nombre de la señora vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, extiendo un cordial saludo a los artesanos y visitantes, así como a Artesanías de Colombia, a Plaza Mayor Medellín y a cada una de las personas que hicieron posible la realización de la edición 2021 de Expo Artesano La Memoria. Para el gobierno del señor presidente Iván Duque, la cultura, las artes y la creatividad son pilares fundamentales para promover el desarrollo económico y social del país. Es por ello que quiero destacar que en la gestión de la señora vicepresidente y canciller, estos importantes temas ocupan un lugar central en la agenda de política exterior de Colombia. Por lo tanto, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores reconocemos el trabajo liderado por Artesanías de Colombia y por el recinto ferial Plaza Mayor Medellín con ocasión de la realización de este evento, que sin lugar a duda representa una valiosa oportunidad para impulsar la reactivación sostenible de nuestra economía. Expo Artesano La Memoria se constituye en la segunda vitrina comercial más importante de Colombia para los artesanos, pues se esperan cerca de 14.000 visitantes y con ello generar más de 1.000 empleos y negocios por cerca de 1.000 millones de pesos. Además, será un espacio propicio para reconocer el gran valor del patrimonio cultural y los procesos de transformación de las condiciones de vida de los diversos agentes de los oficios del sector de la cultura. Reiteramos que la realización de Expo Artesano La Memoria no sólo materializa los esfuerzos por brindar apoyo incondicional a la salvaguardia y a la recuperación de los oficios tradicionales, sino que también dignifica y reconoce la capacidad de las actividades culturales para fomentar la innovación, el emprendimiento y el desarrollo productivo. Sea esta la oportunidad para desear a artesanías de Colombia, al recinto ferial Plaza Mayor y a los artesanos comprometidos con este gran proceso, muchos éxitos durante la feria y los mejores resultados de asistencia, tanto presencial como virtual. Muchas gracias.